Morena tiene que entrar en otro proceso, lo mismo que los funcionarios públicos o de elección popular, pero les voy a confesar algo. Cuando me dijeron una hora, dije, eso nos va a tomar un buen de tiempo, pero ya se nos acabó. Yo les agradezco muchísimo, pero antes de que se vayan, prometido que vamos a estar otra vez, ¿con qué nos dejan? ¿A dónde las buscamos? Las últimas reflexiones, licenciada, y luego cerramos con Alina. Y de veras un abrazo a las dos y mis agradecimientos enormes. Siempre un gusto poder coincidir contigo, querido maestro Paco Cruz. Pues bueno, yo como ando en esto de los ajos políticos, ahorita no estoy haciendo programas, pero en el Twitter ahí estoy haciendo, bueno, ya no se llama Twitter, pero en el ex, ahí sí la hago de emoción, ahí sí nos podemos manifestar porque es como que la arena política favorita de toda la gente y ahí no tengo ningún problema. Estoy como arroba ceballos laura. Y bueno, pues obviamente aquí los lunes en Sin Censura, que ha sido de verdad una alegría poder coincidir contigo, querido maestro, y con mi comadrita, que pues no fallamos aquí los lunes, aquí estamos con ella. Y un saludo a todos en el chat. Y pues ahí ya sabremos en unos cuantos días, a ver si ya regresamos a hacer programas o le seguimos por el caminito. Pues de acá te deseamos mucha suerte, pero la verdad es que ¿a poco no se les nota la alegría a los dos? Alina, ¿con qué nos dejas? Tus últimas reflexiones, ¿a dónde te buscamos? Porque además haces un buen de cosas. Hasta me canso nada más de ver todo lo que haces. Pues andamos haciendo muchas cosas y eso es lo que a mí me hace muy feliz. Que sepan que no estoy aquí nomás hablando para afuera, ¿no? Estamos involucrándonos de lleno en la formación política. Estoy viajando mucho a Puebla, en donde estamos ahorita encargadas de estar ahí, en la parte de la formación electoral, etcétera, etcétera. Entonces, pues sí, andamos en muchas cosas. Pues que sigan las redes del Instituto de Formación Política, que justo me encuentro aquí. Que nos sigan también en X, en Alina Duarte, yo en bajo en Instagram, yo en bajo Alina Duarte. Y también en este proyecto maravilloso que ya está despegando. Ya vamos a cumplir, ya tenemos más de medio año. En derraíz, guión bajo media, nuestro canal de YouTube. En una serie de compañeros y compañeras de primera, comprometidos, comprometidas con la información no militante de izquierda. Espero que nos puedan seguir. O en nuestra página web también, derraíz.media, encuentran nuestros contenidos. En la noche, justamente transmitiendo. Con Daniela Pastrana, el día de hoy, todos los lunes a las 10 de la noche, en este programa que se llama Maíz y Mate, tanto de pie de página como de raíz media. Hablando de lo que pasa en el mundo, especialmente hoy poner el acento justo en Argentina, pero también en Palestina. Que lo que acaba de pasar el día de ayer, mientras millones veían el Super Bowl, cadáveres de niños, niñas, salían volando por los cielos en Rafa, en Palestina. Una masacre de las peores, durante estos más de 100 días de genocidio. Así que vamos a estar hablando de eso hoy con Daniela Pastrana a las 10 de la noche, en De Raíz y Pide Página. Y vayan, suscríbanse a nuestro canal. Y pues sí, seguimos haciendo muchas cosas en esta militancia, desde la información, desde la formación, desde donde sea necesario. Te mando un abrazo, querido maestro Paco Cruz, a mi querida comadre Laura Ceballos, hasta las tierras de la eterna primavera. Les mando un abrazo enorme, y obviamente a toda la audiencia de Ciencias Unidas. Y de veras, búsquenlas, no sabe Alina, pero a este, pero sí, Rafa se ha convertido en el campo de exterminio, ya lo sabe, más grande en la historia de México. Eso por un lado. Por el otro, Daniela Pastrana es mi amigota, ¿sabes? Mi amigota, mi amigota, así que me la saludas. Búsquenlas por favor a las dos. Yo sé que se van, yo me quedo unos minutos a despedir el programa, pero gracias a las dos. Y síganlas, síganlas por favor. Gracias a las dos. Gracias, yo me quedo, me quedo un rato, no un rato, yo me quedo a despedir el programa.